La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 165 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María se celebra en toda la Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo, la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo. Por esta razón, el arzobispo de Puebla presidió las misas de fiestas patronales en varias parroquias de la Arquidiócesis de Puebla, como Nuestra Señora de la Asunción Coronango, la Asunción Tecamachalco, la Asunción en la Colonia Aquiles-Herdán, en Amozoc y en la tradicional fiesta de Zacatlán, entre otras. En cada comunidad que visitó recordó la importancia de contemplar a María en su humildad, confianza y entrega a Dios, y nos invitó a tratar de imitar sus virtudes. Iniciando con la celebración de la misa presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, en los campos del Seminario Palafoxiano, se llevó a cabo el 15 Encuentro Diosesano de Catequistas. Dicho evento estuvo organizado por la DIMPAC, Dimensión Pastoral de la Catequesis, del cual es coordinador el presbítero Eleazar Franco. Como cada año, la mayoría de los catequistas de la Arquidiócesis de Puebla participaron con mucho entusiasmo y recibieron dos temas, la sinodalidad en la catequesis y la ministerialidad en la catequesis. En días pasados, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, confirió el orden presbiteral a dos nuevos sacerdotes, Lucero Gutiérrez Rosas, perteneciente a la Congregación del Santísimo Redentor, de la cual la ceremonia tuvo lugar en el Templo de la Santísima Trinidad, ubicada en el Centro Histórico, y a Fray Osvaldo Arriaga Soriano, en la Orden Franciscana, llevándose a cabo la ceremonia en la Basílica Catedral de Puebla. En cada una de las celebraciones, el arzobispo resaltó que todos participamos del Sacerdocio de Cristo, los laicos a través del bautismo y los ordenados por la imposición de las manos. La parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en la prolongación de la 16 de septiembre de la zona urbana, invita a participar del taller Huertos Familiares, en el que impartirán diferentes temas para ayudar a las familias a crear su propio huerto en casa. Dicho taller será impartido todos los sábados, iniciando el 20 de agosto y concluyendo el 8 de octubre. Cabe resaltar que es gratuito, únicamente se solicita una previa inscripción. Si usted está interesado, puede registrarse en el número 2224-67-5112. En el marco de su fiesta patronal, la Parroquia de la Natividad Atlixco, Puebla, invita a sus fieles a participar en los concursos de aficionados 2022, en honor a la Divina Infantita. Uno de ellos es de canto en tres categorías, infantil, juvenil y adultos, para el cual deben inscribirse en la oficina parroquial. El otro concurso es para los grupos balsísticos profesionales de la región. Los interesados deben enviar un video por WhatsApp con una duración máxima de dos minutos, al número 244-106-3896. La fecha límite para envío e inscripciones es el día primero de septiembre. Con la finalidad de ayudar al sostenimiento de sus conventos, y también solventar los gastos que implica tener en ellos a religiosas, ancianitas y enfermas, las religiosas Jerónimas y las monjas dominicas del Convento de Santa Rosa de Lima están elaborando y vendiendo chiles en hogada. Pueden hacer su pedido de este platillo con las religiosas Jerónimas al número 2221-6497-84. Y para hacer su pedido de chiles en hogada con las monjas dominicas, pueden llamar al número 2222-4594-96. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.